El desbordamiento de las aguas hervidas en la Isabelica no solo es evidente en las calles y veredas. En los baños, cocinas y hasta en las salas de las casas se observa este colapso. Dentro de la sala, y así están muchas casas por acá. Aquí tenemos las aguas negras, como tres meses ya, y han venido de la alcaldía, han mirado, pero aquí estamos todavía, esperando a los organismos competentes que nos ayuden, de verdad que sí, porque esto es en las tardes, mira, el olor. Hay niños que viven aquí que ya están presentando fiebre, vómitos. Adentro de las casas, las tranquilas, hay personas que no se pueden ni bañar ni utilizar sus baños. ¿Qué pasa en los baños? Se sale el excremento. Ella vive en la vereda 5 del sector 13, pero es una historia que se repite en otras veredas como en la 15, donde tampoco han atendido la solicitud de los vecinos que exigen al nuevo presidente de Hidrocentro, Leonel Ruiz, que resuelva este drama. Al señor gobernador, a la alcaldía, a los señores de Hidrocentro, que por favor se pongan su manita en el corazón y atiendan a este llamado, no es la primera. Ya varias veces hemos hecho la denuncia para que nos solucionen este problema. De verdad que sí, le agradecemos que por favor se pongan en lugar de nosotros. Le hacemos un llamado al nuevo jefe de Hidrocentro, a fin de que tomes medidas pertinentes, porque ya la población no resiste. Y es tanto así que las amas de casa quieren salir a protestar esto y verdaderamente es una necesidad. Ya hay niños con afecciones en la piel y hasta respiratorias. Por eso las madres están desesperadas y piden solución a esta situación que amenaza con convertirse en un problema de salud pública. Para el carabobeño, reportó Dairí Blanco.